Señor se ha escuchado un grito inhumano en la casa del señor Dorian Gray Escuchan grito y dan por sentado que el grito escuchado surgió de una voz Si estamos rodeados de gritos lanzados que han perdurado y que nadie escuchó ¿Qué es lo que tiene este grito de extraño? ¿Qué es lo que hace? Sea particular ¿Quién sabe este grito no sea de un humano y sea de un alma en liberación? En cualquier caso se ha sido lanzado y todos lo escuchan con mucho temor El miedo causa tanto respeto, por eso fue grande quien miedo causó Gritos piadosos, gritos tiranos, el grito sagrado que el mundo cambió Gritos de guerra que bestias lanzaron, el grito de un niño que al no ser conmovió Gritos de almas que esperan pagar el precio que han patado Pagan por tanta gloria y por creerse inmortales Y cuando llega el día todos se niegan y hay que salarlas Cuando pactan piensan que es barato y al pagarlas ven que ha sido caro y alto Por eso escuchamos gritos de aquel al que el destino viene a cobrarle hoy Escuchan un grito y dan por sentado Que el grito escuchado surgió de una voz Si estamos rodeados de gritos lanzados Que han perdurado y que nadie escuchó ¿Qué es lo que tiene este grito de extraño? ¿Qué es lo que hace sea particular? Dicen que el grito ha surgido en la casa Donde vive mi amigo un tal Dorian Gray De allí ha partido, más él no lo ha dado Ese grito aterrado no fue de Dorian Gray Cuando pactan piensan que es barato y al pagarlas ven que ha sido caro y alto Por eso escuchamos gritos de aquel al que el destino viene a cobrarle hoy Es lo que tiene este grito de extraño ¿Qué es lo que hace sea particular?